¿Qué pasa? ¿Por qué no la olvido? ¿Por qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se asesinan, cuando se necesitan volver a dormir en su cama? ¿Para dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y va a sanar el corazón que alguien diga dónde está la vida? ¿Cuál es la receta para que no se sientan, para recordar sus mentiras? ¿Para dónde se va cuando se va quien tú quería? ¿Y a dónde te me fuiste, mamacita? ¡Y puro grupo, gente! ¡Que se escuche el grito, Monta Roo! ¿Dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Por qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se asesinan, cuando necesitan volver a dormir en su cama? ¿Dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Cuál es la receta para que no se sientan, para recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va cuando se va quien tú querías? ¿Dónde se va cuando se va quien tú querías? ¡Ese grito!